¡Ah! ¡Nai Nai! Tienes que pasar más tiempo aquí con tu familia. ¿A dónde vas? Vuelve antes de cenar. Ten cuidado por ahí. Chicas, no. Descuida, adiós. Solo quiero escapar. Papá quiso que viajara por el mundo. Algún día. ¡Ah! Hay un yeti en mi azotea. Hola, chico. O chica. Sí, eres un chico. No sé de dónde has venido. ¡Alerta roja! Ha escapado. ¡Quiero recuperar a mi yeti! ¿Ese es tu hogar? Increíble. Haré que vuelvas a casa con tu familia. Everest no es más que un niño. ¡Deja de pegarte! Este eres tú y tus padres. Oh, tienes los ojos de tu madre. Hay gente buscándote. ¡Más rápido! ¿Sabes hacer magia? ¡Después es iluminante! ¡Esto es imposible! Ojalá papá pudiera ver esto. Sí, mamá. Pekín es genial. ¡Oh, Ben está! Está bien. ¡Nos van a coger! ¿Era el violín de tu padre? Mi padre lo tocaba para mí cada noche y me decía que por muy duro que fuera el camino, jamás me rindiera. ¡Es precioso! Lo has hecho tú, Ji. Lo he hecho yo. Cuando Ji se propone algo, nada es imposible. ¡Everest! ¿Arandanos? ¡Corre! ¡Tengo arándanos en sitios donde nunca deberían estar! ¡Everest! 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 Gracias.